En el municipio de Sonzón, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia realizó una jornada de asesoría y acompañamiento en misión médica. La misión médica comprende el conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, transporte terrestre, aéreo, fulial y marítimo, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias de la prestación de servicios de salud. La misión médica debe manejarse con todo el respeto de la población en general, población civil, población de autoridades gubernamentales y desde los grupos de fuerza del Estado y los grupos desde el punto de vista irregular. Todos estos grupos deben, todas las personas, darle a la misión médica un debido respeto, un debido manejo y sobre todo permitir que su actividad llegue hasta esos lugares donde haya una falta de asistencia en salud. Por ejemplo, lugares distantes como son las veredas que están situadas muy lejos del casco urbano y que dificultan a sus miembros poder llegar al hospital a recibir un servicio de salud, poder llegar hasta ellos con unas actividades en las cuales se promocione la salud o se atienda al enfermo o en un caso dado al herido. No debe recibir ningún constreñimiento, no se debe recibir ninguna afrenta el ejercicio de esta labor que es desde el punto de vista constitucional de carácter obligatorio porque la ley 1751 del año 2017 que elevó la salud a un carácter fundamental entonces es ella misma a la cual nosotros estamos tratando de llegar y prestarle la debida atención a toda la población cuando ésta no puede llegar al sitio de atención específico. Esta capacitación estuvo dirigida a los integrantes del Comité de Gestión del Riesgo a líderes sociales, al sector salud y educativo, policía y ejército. La idea es que los actores que recibieron la capacitación puedan replicarla, entonces hay líderes a través de las juntas de acción comunal, la policía pues que lo replique a los demás miembros de la policía, al ejército para que toda la comunidad esté empoderada del tema y en el momento que se presente un evento que tenga que ver con la misión médica pues esto tiene que ver también con el trato que se brinda al personal de salud cuando se realizan actividades en cualquier momento de una emergencia, un desastre o una atención en salud, tiene que ver también con el aseguramiento en la salud, la importancia de estar de la seguridad social, la importancia de que los vehículos, los que transportan personal de una actividad pues lleven los logos, las ambulancias, todos los vehículos por ejemplo de la S deben portar o de los hospitales deben portar este logo y el personal también debe portar un chaleco que lo identifique como misión médica. Los ataques al personal médico y las instalaciones de salud, así como otros actos ilegales que obstruyen su labor, ponen en riesgo la vida y el bienestar de millones de personas.